Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores Episodios y personajes de nuestra historia En voz de sus investigadores Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez A nombre del equipo de producción de México y sus historiadores Un espacio abierto para el saber histórico Y la participación de usted que nos escucha También saludamos a quienes nos siguen a través de Radio México Internacional En www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx La estación virtual del Instituto Mexicano de la Radio Es un gran gusto saludar al conductor de este espacio Pablo Serrano Álvarez Pablo, buenas tardes Hola Sandra, buenas tardes Amigas y amigos radioescuchas Pues aquí estamos en una emisión más de México y sus historiadores México es muchos Méxicos Y hoy sabremos un poco más de la historia del estado de Nayarit Enclavado en el occidente de la República Mexicana De la pluma de Mario Contreras Valdés Quien había incursionado en la historia de la Revolución Mexicana en su estado natal Ahora nos presenta una historia más amplia Del siglo XX, se sabe por ejemplo que Nayarit Junto con Colima y Jalisco Fueron regiones revolucionadas tardíamente Después del maderismo y el huertismo El mismo Mario Contreras se refiere a la visita previa de José María Pino Suárez Durante el breve periodo de gobierno de Francisco y Madero Pero la revolución llegó del norte con tropas de Álvaro Obregón en 1914 Antes de iniciar la charla sobre la breve historia de Nayarit Déjenme decirles quién es nuestro invitado Mario Contreras Valdés es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Y profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM Área de Historia Económica Es autor de libros como Reparto de Tierras en Nayarit Un Proceso de Ruptura y Continuidad 1916-1940 Y Breve Historia de Nayarit Del cual conversaremos el día de hoy Además ha coordinado los libros Historiografía Regional del Siglo XX De México en el Siglo XX Un catálogo comentado del Fondo Carlos Basave Poder Político y Poder Privado Gobiernos, Empresarios y Empresas 1880-1980 Actividades y Espacios e Instituciones Económicas Durante la Revolución Mexicana Y Formación Empresarial Fomento Industrial y Compañías Agrícolas En el México del Siglo XIX Antes de comenzar le recordamos que puede participar en este espacio A través de sus llamadas telefónicas Expresando algún comentario O bien a través de una pregunta A los teléfonos 5604-8229 5604-7926 O bien 01800-670-1680 Si es que nos sigue en cualquiera de los estados de la República Mexicana Recuerde que como cada semana tenemos obsequios En esta ocasión se trata de cinco ejemplares del libro Memorias de Sebastián Lerdo de Tejada Que edita el INERB Así que llame, pruebe suerte Y quédese aquí En este espacio Adelante Pablo Bueno Hoy es una alegría también contar con la presencia de Mario Contreras Buenas tardes Buenas tardes Pablo Que además quiero decirles Fue pionero de México Y sus historiadores hace ocho años Porque él hacía también un segmento Sobre problemas actuales Sí, sí, sí Se llamaba así Cuando trabajaba en el INERB Que era investigador del instituto Entonces pues nos da mucha alegría reencontrarlo Ahora con esta nueva publicación Que es la historia breve de Nayarit Que forma parte de una colección de más de 30 libros Que dan cuenta de la historia estatal o regional de México Desde prácticamente el prehispánico hasta la actualidad El estado de Nayarit se creó en el siglo XIX, ¿no Mario? Formalmente fue en 1917 con la constitución de 1916 Del constituyente de ese año Pero qué bueno que lo mencionas Pablo Porque eso es precisamente una de las historias más densas Que yo he advertido en las investigaciones que yo he realizado Sobre el estado de Nayarit Y es una historia densa porque bueno Encierra una serie de conflictos con otros grupos políticos Que se dieron durante todo el siglo XIX Así es Es una, creo que está abordado aquí en este libro Es un aspecto que yo no podía dejar de lado Porque me parece importante Lo he considerado que es importante Sin embargo, creo que ese es uno de los aspectos Que merecen más atención Claro ¿Cómo se fue desarrollando esas tensiones durante décadas? Entre un grupo político que estaba localizado en la ciudad de Tepic Que tenía sus conexiones, sus intereses con el puerto de San Blas Pero que entre San Blas y en Tepic Había un camino que recorría y llegaba hasta la ciudad de Guadalajara Y hasta la ciudad de México Bueno, no solamente los tepiqueños tuvieron intereses en San Blas Sino como tú sabes bien, conoces bien esta historia Los zapatíos, los hombres del comercio y de los negocios de la ciudad de Guadalajara Tenían intereses fuertes en San Blas ¿Cómo articular una historia regional? Sobre todo en el occidente Porque bueno, lo que yo conozco más es Colima Estos dos como satélites de Guadalajara Durante finales de la colonia Prácticamente siglo XVIII, siglo XIX ¿Cómo articular una región Que depende de un centro político, comercial, cultural Como Guadalajara Que era un polo muy importante desde la colonia? No sé cómo habrá sido en el prehispánico Que también lo abordas en el libro Porque si articular toda esa red de relaciones sociales Pues debe de ser muy difícil para el historiador Sí, sí, tiene que, bueno, estoy de acuerdo contigo Creo que tiene que ser desde varios aspectos Desde varios ángulos Abordarlo porque no es uno Son varios O son varios planos Mira, yo ahora tengo claro lo siguiente La historia fiscal La historia fiscal, la hacienda pública Creo que nos puede arrojar datos y sorpresas Que ahora no las tenemos muy aclaradas Muy bien definidas Hemos conocido de esto De estos conflictos Y de estas relaciones De esta red Que es una red densa Es una red social, política, familiar Que todos sabemos Así se desarrollaban las cosas Que no se queda ni en Tepic Ni en Guadalajara Tarde o que temprano Estas redes, estas familias Desbordan ese territorio Ese espacio Y llegan a la Ciudad de México Llegan a Europa Llegan a Estados Unidos Llegan a Sonora Es una red de relaciones Muy interesante Desde la cual Podemos conocer Aspectos interesantes Del siglo XIX Pero Eso es así Si lo consideramos Desde un punto de vista endógeno Un punto de vista De adentro Del corazón De estas familias Que yo he identificado Son una docena de familias Ricas y poderosas De Tepic Que hacían posible Que esta red Se activara Pero en estas familias El centro Como bien lo señalas Que es la Ciudad de México El poder político Que está sentado En la Ciudad de México Mete su cuchara Claro Porque le interesa Y le interesa En precisos momentos Cuando le favorece Cuando debe de activar O debe de instrumentar Algunas decisiones Para ver favorecido El poder central Yo identifico Identifico un momento Clave O varios momentos Claves Yo creo que El año De 1846 Y 1848 Ahora si agarrando Más el ángulo De la historia 1846 1848 es un momento Clave Determina Cosas de la historia Social y política De el estado De Nayarit Pero también 1867 Cuando la mano De Benito Juárez Se hace sentir En la ciudad De Tepic O en la ciudad De Guadalajara En aquel entonces Era como un territorio Ahí Cuyo centro Era Tepic ¿No? Sí Era Cantón ¿Te acuerdas? Que estaba la división política Así En el estado de Jalisco Y era el séptimo cantón Comenzó En 1824 Hay una división política Administrativa Es el Lo que hoy es el estado De Nayarit Era el séptimo cantón De Jalisco Era importante Ahí como un espacio Medio olvidadón Digamos ¿No? En esa época Y recordado Si era recordado Era recordado Por San Blas Por San Blas Porque el comercio Por el comercio Era por ahí Por donde Entraba Salía La mayor parte De los productos Que llegaban También a La ciudad de Guadalajara Viene de más atrás Esto tiene hilo Que Pues Alcanza Las reformas Borbónicas La Guerra de Independencia En fin Son Momentos Que van En los cuales Se va Reflejando La importancia Del puerto De San Blas Pero también Hay una minería Activa Diría Yo recuperaría Ese otro elemento Que es central Hay una minería De plata De hecho Hay Una actividad Minera Que Empieza Desde el siglo XVI Como dato Para un poco Conectar Esto que estamos Diciendo Y para recuperar Ciertos hilos Que vienen De mucho tiempo Atrás Hacia 1528 O 30 1530 Se descubre Una de las minas Más importantes En lo que hoy Es el estado En Nayarit La mina Del Espíritu Santo Y es una mina Que parece Rindió Una riqueza Significativa Que es el origen De una de las familias Coloniales Que han estado Presentes En la historiografía Los condes De Miravalle Esa mina Facilitó Bueno Que una familia Forjara Una de las Fortunas Más Más Significativas Y con eso Pues se crean Haciendas Se crean ranchos ¿No? Claro La primera vida Urbana Claro ¿Tú crees Que esta simbiosis Digamos que Identitaria Es el origen De las historias Regionales En México? Porque Pues es sintomático Encontrar Como que el mismo Guión ¿No? Sí Mira Pablo Tú conoces muy bien La historia regional Desde el punto de vista Académico Sabes El origen La trayectoria Que ha tenido Las discusiones Los debates Has estado En el centro De ese debate Académico Pero Pero eso La recupera Es la recuperación De aspectos Locales Regionales De preguntas Que vienen De la academia Entonces La academia Hizo muy bien Yo creo que hizo Muy bien Y Hizo muy Bueno La academia Desde la historia Regional Pero Esa academia Pablo Que recupera La historia Regional Lo hace Rinde De mayores frutos Cuando No se cierra Cuando Los historiadores Regionales Están atentos Toleran Se toleran Y fomentan A otras disciplinas Claro Eso lo hicieron Muy bien Desde los años Noventa Ese es Uno de los Elementos Centrales Del despegue De la historia Regional Mexicana Así es Sabemos Que es Porque se abren Archivos Porque Hay fomento A las investigaciones Regionales Se crean Universidades Locales Sí Cierto Pero Pondría yo Por delante A un grupo De historiadores Que tienen Cierta sensibilidad Llegaron A ese momento A la década De los noventas Con cierta sensibilidad Muy formados Y diría Muy formados En distintas disciplinas Abiertos Con apertura Con visión Y dispuestos A escuchar A aquellos Que iban a hablar De la historia Regional Desde la economía Desde las finanzas Desde el comercio Desde los grupos De la élite Y también Escuchando voces De los historiadores Locales Que hay toda una discusión Al respecto Porque Cuando se habla De historia regional Todavía en la actualidad Dicen Ay que aburrido Porque son como Universos Ahí medio guardaditos ¿Verdad? Con historias menudas Como decía Don Luis González Y González Digamos El gran impulsor De la historia regional Desde la década De los sesentas Y bueno Decías Pues la historia De Tepico De Nayarit Pues que puedo Aprender de ella Yo creo que hemos Llegado a un momento De mucha madurez En ese aspecto Para Entender Las historias regionales Las historias estatales Porque ahí hay Toda una discusión También Que es historia Regional Es historia estatal Es historia local Que significan El conjunto De historias Y datos regionales Para entender Mejor Nuestra historia Que eso es De lo que se trata ¿No? ¿Cuál es tu postura En este libro Al respecto? Bueno, mira Estás hablando Justamente De uno de los temas Que O de los asuntos O de los aspectos En los que Quedaron en el aire Nunca se llegó Nunca se llegó A un acuerdo Hubo libros Completos Varios libros Completos Que intentaron Concentrar Esa discusión Y esa información Y nos Deja Al final O hasta ahora Que no hay un acuerdo De la historia regional Pero Es uno de esos temas Que como La historia De la globalización Tampoco se ponen De acuerdo Que es la historia De la globalización Como comienza Hasta donde llega Cuál es la diferencia Entre la historia Global Y la historia De la globalización La historia mundial Pero A partir de esas preguntas Que no Que no Obtienen una respuesta Contundente No obstante Se avanza Porque En las preguntas Y en el interés De los historiadores Se llegan A nuevos Enfoques Nuevas perspectivas Por ejemplo Ahorita está muy Mencionada La historia Del Atlántico La economía Del Atlántico Y que ha hecho La historia Del Atlántico Y esa historia Se ha enriquecido Enormemente Desde que Desde la visión Europea Anglosajona Y Caribeña También Están Surgiendo Se están publicando Libros Valiosísimos Al respecto Entonces Pongamos Ese asunto En estos micrófonos Como un asunto Que ha quedado así No es culpa De nadie No claro Es parte Don Luis González Y González Decía que Para redimensionar La historia Regional y local En este país Era necesario Universalizarla Es decir Que la hacienda Esta que tú Mencionas De esta familia De los condes De los condes De Miravalle No Sea de interés Universal De un interés De un interés Del conocimiento De cómo surgió Este territorio Llamado Nayarit Cómo se configuró A partir de un conjunto De relaciones sociales A partir de un esquema Político A partir de un esquema También Este cultural Identitario Y de su economía Son como varias Interrelaciones ahí ¿No? Entonces Ahora se hace este Magnífico proyecto De rescatar Las breves historias De finales De los noventas Que ahora Es una segunda edición Y vamos a tener Aquí Alicia Hernández Que es la impulsora De este gran proyecto En un par de programas En un par de semanas más Pues es muy interesante Porque es como Que entender al país A partir de sus fragmentos ¿No? Entonces Esa es la universalidad De la historia regional A mi entender Sí Sí Y bueno Hay un ejército De historiadores Este programa Está dedicado A los historiadores Y bueno Siempre hablamos De cosas políticas De personajes De relaciones internacionales Y como que nos había Hecho falta Como este Traer gente Que hace historia regional Para revalorar Un poco el trabajo Del historiador regional Y conocer acerca De estas historias Que configuran Nuestra identidad nacional ¿No? Pues muy oportuno Porque justamente Nayarit Pues está estrenándose Ahora Se están estrenando Estos Esta nueva Versión De las breves historias Y efectivamente Es uno de los proyectos Que yo creo que Valiosos Bueno Entre otros Porque Alicia También déjame decirte Es alguien que está Siempre activa Sí Siempre activa ¿No? Bueno Y entonces Nayarit Surge Digamos Como un espacio Más o menos Con cierta identidad A partir de la colonia ¿No? Mira Pablo Yo creo que Hay varios momentos Hay varios momentos Un momento Importante Y lo Lo coloco Como un momento Que merece Atención Que merece Ser investigado Pienso que Entre aquel momento En que Nuño Beltrán De Guzmán Llegó Y él Lideró Un proyecto Político Para Nueva Galicia Bueno Cerca de esta mina Hay un pueblo Ahora Relativamente Pequeño O relativamente Grande Que se llama Compostela Así es Que fue la sede Del gobierno Civil Fue también El lugar El asiento Del obispado Y La audiencia Fíjate Entonces O sea Era una importantísima ciudad Era importante Era importante Y bueno Y lo deciden Porque está Esa mina rica Pero este proyecto Este primer proyecto Estamos hablando De los años De 1536 Aproximadamente A 1548 O sea Entre 10 y 15 años Ese proyecto Es Concreto Tomó forma Pero En 1560 Esas Ese asiento De esos tres poderes Que estaban en ese En esa localidad Pequeña Se mueve a la ciudad De Guadalajara Ya ¿No? Porque Bueno Se ha explicado Se ha mencionado Se ha Investigado Al respecto Bueno La ciudad de Guadalajara Le benefició Claro Ser sede De los poderes Públicos ¿No? Religiosos De la audiencia Sede De los poderes militares Pues por supuesto ¿Por qué lo movieron allá? Bueno Quizá Tengan razón Quienes opinan Que fue porque Las minas de Zacatecas Fueron de tal riqueza Que El interés político Llevó a que se moviera De Compostela A la ciudad de Guadalajara Ese es un primer momento Que da identidad De hecho Los nayaritas Cuando se remontan A los orígenes De esta entidad Pues Bien o mal Hacen referencia A ese suceso A esa década y media O a esas dos décadas Bueno Pues ahí estuvo Es Compostela Y ni más ni menos Que sede De los poderes Un segundo momento Fue Ya el siglo XIX El siglo XIX Cuando San Blas Es el puerto Más importante El comercio El comercio Además San Blas Bueno Vinculado con toda La cuenca del pacífico Pues hacia Sudamérica Hacia todos los Asia Estados Unidos Etcétera Pues mega importante Porque por ahí Pasaba mucho comercio Para medir la importancia Y hacérselo saber A los radioescuchas Dos caminos Eran importantes El de Veracruz México México Guadalajara San Blas Y alrededor De esos caminos Que ahora Bueno pues son otra cosa Son super carreteras Se tejieron Un sinnúmero De proyectos Bueno que los de Sonora Te dirán No Es que es Guaymas No Y este Los de Sinaloa No no Pues que pasó Este Mazatlán Y los de Coliba Te dirán No Este cuidado Porque Mazanillo Fue un puerto Importante Y luego nos vamos Con los Oaxaqueños No Y dirán Bueno pues es que Este Salina Cruz Y los de Guerrero Pues Acapulco Era una serie Era una serie De polos Digamos Comerciales Si Si Y polos comerciales Lo eran Porque En los cuales Se movía Una riqueza Importante Ahora Dime una cosa Pasan tres siglos Después de Lo de la mina Famosa Si Para que El territorio Nayarita Empiece Cierto desarrollo Gracias al puerto De Asamble Si 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 Ahora Hay un elemento Que merece ser agregado En esta historia Es la de Los extranjeros Que llegan Que eso fueron Fundamentales En el Fundamentales Tu sabes bien Que llegaron Alemanes Ingleses Españoles De las distintas Regiones de España Pero fundamentalmente Vasco Del país Vasco Llegaron Y se asentaron En En el puerto Y en la ciudad De Tepic Y yo creo que Esta información Que traían Los extranjeros En su cabeza Comercial Institucional Empezaron A madurar Este proyecto Un proyecto Que Pero perdón Mario Era un proyecto Intencional No 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 Nació Se gestó Por los potenciales Digamos Económicos Fundamentalmente Y también Pablo Porque En algún momento Los intereses De Guadalajara Mi opinión Es de que Los abandonaron Claro Vamos a una pequeña pausa Y volvemos Así es Pablo Estamos completamente en vivo A través de Radio Ciudadana Esto es México Y sus historiadores Llámenos 5604-82229 5604-79-5604-7926 Y 01800-670-1680 O bien Mándenos un tweet A través de Arroba R Ciudadana 660 Porque hoy Tenemos para usted El libro Memorias de Sebastián Lerdo De Tejada Editado por el INERM Llame Pruebesuerte Quédese Después de la pausa Continuamos México y sus historiadores Un espacio abierto Para el saber histórico Y la participación De usted Que nos escucha Jueves 660 De AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Aquí producimos Programamos Y transmitimos Radio Pública Con 50.000 watts De potencia XEDTL Somos Radio Ciudadana Todas las versiones 660 AM Mayorazgo 83 Colonia Joco Primer piso De la torre De radiodifusoras Código postal 03330 En la Ciudad de México Radio Ciudadana Es una emisora Del INERM Instituto Mexicano De la Radio Así suena El Instituto Mexicano De la Radio Así también Suena el INERM Una sola Identidad sonora 18 emisoras Con personalidad Propia 28 años De estar a su servicio Por una radio Participativa Incluyente Y plural INERM ¿Usted ha sido espantado Por las molestas ratas Que tratan de colarse Por su línea telefónica? Bueno Escúchame bien Tengo a tu pariente Secuestrado La solución Para acabar con ellas Es muy fácil Solo cuelgue Sin darles información Denúncielas Y listo La mayoría de las llamadas De extorsión Son falsas Si le llaman No se alarme Y denuncie Al 5533 5533 Procuraduría General De Justicia Del Distrito Federal PGJDF.gov.mx Solución efectiva Contra ratas Y ratones De dos patas En México Nunca tantas familias Habían podido comprar Su propia casa Gracias al manejo Responsable de la economía Que permite las tasas De interés Más bajas en décadas Y al anticipo Con el que apoyamos A las familias Más pobres Ahora es más fácil Adquirir tu propio hogar En menos de cinco años Casi tres millones De familias mexicanas Ya tienen casa propia Y un patrimonio Para sus hijos Con hechos Construimos un México Más fuerte Quinto informe de gobierno Gobierno federal Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso Para fines distintos A los establecidos en el programa Amigas y amigos Estamos unos días De la presentación Del quinto informe de gobierno Y mi objetivo primordial Es informarte a ti Y a todos los ciudadanos Sobre la situación De nuestro país Sobre sus retos Sus desafíos Sus problemas Sus logros Y creo que una de las mejores Maneras de informar Es respondiendo directamente A tus inquietudes Precisamente por eso Todos los días Converso con mexicanas Y mexicanos De distintas regiones Del país Y escucho sus opiniones Sus sugerencias Sus críticas Porque eso enriquece La labor del gobierno Y además Nos ayuda A servirte mejor Hoy queremos aprovechar Las nuevas tecnologías Para dialogar Con más mexicanos Por eso A lo largo de estos días Vamos a estar recibiendo En este espacio Preguntas de todo el público Te invito a que participes Envía tus preguntas En texto O en video Y también Vota por las que te parezcan Más relevantes Y que yo deba contestar El 5 de septiembre Responderé en vivo A las preguntas Que sean más votadas Por el público Así que te espero aquí Para entablar Este diálogo Muchas gracias Pregúntale al presidente Si tienes un correo de Gmail Pon tus datos Para ingresar a tu cuenta Si no tienes Gmail Crea una cuenta de Google Con cualquier otro Correo electrónico Que tengas Una vez entrando Podrás colocar preguntas En cualquier tema Que te interese Economía También podrás hacer un vínculo A un video Que tú mismo Hayas subido a YouTube Donde te hayas grabado Haciéndole la pregunta Al presidente Además de colocar tus preguntas Podrás votar Por las de otras personas Pues el presidente Responderá A las que más usuarios Hayan preferido Tienes hasta el lunes 5 de septiembre A las 12 del día Ese mismo lunes A las 5 de la tarde El presidente Responderá en vivo Las preguntas más populares Mi nombre es Gisela Gómez Y a mí me gustaría Preguntarle al presidente ¿Por qué todavía Hay tanta gente tan pobre? Una pregunta es Pues yo quisiera Que el presidente Hiciera todo lo posible De sacar adelante El pueblo Mi pregunta al presidente Sería ¿Cuál es su mano favorita De los 70? Lo que sí le preguntaría ¿Por qué faltan programas Para verdaderamente Integrar Laboralmente Personas con discapacidad El tema de la inseguridad Y lo que le pregunto Al presidente Es por qué no hay Más universidades Para darle más oportunidad A los jóvenes ¿Por qué no se promueve? Felicito Al presidente Calderón Por el esfuerzo Que ha hecho por México Radio Ciudadana 660 AM México y sus historiadores Voces expertas Para dar respuesta A todas tus preguntas Sobre nuestra historia Jueves 660 de AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Son las 6 de la tarde Con 36 minutos Y continuamos Completamente en vivo A través de Radio Ciudadana El día de hoy Conducido por Pablo Serrano Álvarez Estamos conversando Con Mario Contreras Valdez Sobre su libro Breve Historia De Nayarit Le invitamos Como cada semana A consultar La página del INERM Cuya dirección Es www.inerm.gov.mx Para que lea Los expedientes digitales INERM Que cada semana Ofrecen distintos Ensayos históricos Y a partir de mañana Contamos con La fundación Del Banco de México De Miguel Alesio Robles Renuncia de Pascual Ortiz Rubio A la presidencia De la república De Pablo Serrano Álvarez No se lo pierda Recuerde www.inerm.gov.mx Los expedientes digitales INERM Gracias Sandra Bueno Creo que en muchos estados Mario O en muchas regiones Fue muy influyente Como que El germen del capitalismo Llegan un conjunto De extranjeros Como a mitad Desde el siglo XIX Y como que Distribuyen el capital Entre la industria La manufactura Las haciendas La agricultura La agroindustria Y entonces se va creando Como el espacio De lo regional Digamos Creo que es el caso De Nayarit Y a partir de ahí Como que adquieren Una importancia Inusitada En Nayarit Fue sintomático Esto como cantón Como territorio ¿No es cierto? Bien Mira La recuperación La recuperación de estos Personajes Está en todos los estados Ha habido Múltiples historias Trabajos Colectivos Que dan cuenta De ellos Por origen Libaneses Vascos Ingleses Alemanes Alemanes Ha habido Ha habido Un avance Significativo En ese En ese aspecto En el caso En nuestro caso Distinguimos Ya bien La llegada De estos grupos No llegan Todos juntos Pero comienzan A figurar Muy tempranamente Con la independencia Se les Se les advierte Se les Se hacen notar Desde 1824 Algunos Y otros En el curso De las Dos Siguientes décadas Décadas Que después Los beneficia mucho La desamortización De los bienes De la iglesia Por supuesto Es cuando Acumulan El capital En serio Esa es una oportunidad Que se les abre Ahora Hay algo Hay otro aspecto Central En estos personajes Y es que Representarán Diplomáticamente A sus países Como cónsules Vicecónsules Llegan Y no tan No han tardado Muchos meses Cuando ya están Representando A La majestad Británica A Este Los intereses Comerciales De Lo que hoy Es Alemania De De los Intereses Comerciales Españoles En fin Ese es algo Que también Vale la pena Mencionar Mencionar ¿Qué pasa con los Ricachones Nativos? Que vienen Desde la colonia Porque esas familias Pues tienen como Que tierritas Pero como que no Circulan el capital ¿No? Sí Esa es justamente La virtud De estos personajes Que llegan Que encuentran La fórmula Para La riqueza Local A concretarla Hacerla Efectiva Bueno Tú sabes Hay minas Que pueden Estar ahí Pero si no Se explotan Si no Se les da El sentido Comercial Si no Se les acerca Cierta tecnología Pues esas minas No producen En todo su potencial Así es ¿No? Bueno Pero esta Riqueza minera Además Pasa por otro Por otro Campo O dimensión Que es el Contrabando Y por eso Te refería al comienzo Que era muy importante La historia fiscal Esto La historia fiscal Tal y como se aplica Tal y como se instrumenta Instrumenta En estos momentos Propicia Detona A La actividad Del contrabando Cuando Cuando los impuestos Son Altos Y Hay Una manera De evadirlo De evadir El pago De impuestos Pues se activa El contrabando Pero para Que esto suceda Debe de Haber Debe de estar Alguien En otro lado Así es Y este otro lado Era Europa Podía ser Europa Entonces Llegan Llegan Estos Personales Y además Un tercer elemento De que llegan Con información Representan Los intereses Diplomáticos De sus países De origen Y un tercer elemento Es que se casan Que se casan Con nativas Así es Con las familias Aristócratas Nativas Sí Hijas de Terratenientes De políticos Influyentes Y ahí Es donde Esto Esta decisión Que toman Los extranjeros De casarse Con nativas Ya nos dice Estos Hombres Deciden Ya quedarse Es decir El sentido De la permanencia Ya está en su cabeza Y de articulaciones Y de vinculaciones Porque después De la mitad Del siglo XIX Vamos a encontrar Que estas familias ¿No? Se convierten En una oligarquía Que es una oligarquía Pues que dominan La vida económica Y la vida política ¿Verdad? Y influyen Incluso en la identidad Hasta espacial ¿Verdad? Sí ¿No? Entonces Empiezan a demandar Que la intervención De los gobiernos En carreteras En caminos En infraestructura Etcétera Y autonomía Y autonomía Y eso es la historia De todas las regiones De esta zona ¿No? Que son las que yo Más conozco Sí Este Hasta el siglo XX ¿Estás de acuerdo? Sí Y no son Déjame comentarte Lo siguiente Y no son proyectos Del occidente Así Lo pondría así Porque coincide Esta necesidad De autonomía política De mayor autonomía política Con otras demandas De otros grupos Es decir Nayarit Se crea Como entidad Se desprende Del estado de Jalisco Como Colima ¿No? Pero Guerrero Se desprende Del estado De México Así Pero el estado De Hidalgo Se desprende También del estado De México Y el estado De Morelos Se desprende Del estado De México Antes Los Los estados De Sinaloa Y Sonora Surgen De aquel estado Que se llamaba El estado De occidente Pero si nos Pero si nos vamos Del otro lado Del lado Del Caribe Tenemos a Yucatán El caso de Yucatán Con Campeche Quintana Roo Y Yucatán De una entidad Se crearán Tres entidades Entonces Este Fenómeno De las autonomías De los grupos Que demandan autonomía Está extendido Así es Es un fenómeno Muy generalizado En el caso De Nayarit Bueno Se convierte en estado Hasta después De la revolución Digámoslo así Con una serie De intereses Ahí por el territorio Y conflictos Con los de Guadalajara Etcétera Pero donde preponder Al interés De estos grupos Oligárquicos Y que pasa Con el losadismo Porque uno piensa En Nayarit Y uno piensa En Manuel Losada En la segunda mitad Del siglo XIX Si 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 Todo un personaje Y toda una historia Particuladísima Se ha recuperado Tú sabes El personaje De Manuel Losada Se ha visto Ya no En blanco y negro Ya no es O bandido O héroe Ya no Es un personaje Mucho más complejo Intervino Precisamente En esta historia Opuesto A estos intereses Oligárquicos O opuesto A los intereses Centrales O a los intereses Regionales De Guadalajara En un comienzo Él se suma Hacia A favorable A los intereses De estos grupos Que se van Forjando Fortaleciendo Desde Tepic Y San Blanco En un principio Así comienza Muy regionalista ¿No? Su lucha Digamos Si Y eso El intervenir Manuel Losada De esa manera Le permite Cruzar Esa línea Que es De bandolero A un personaje Político Clave Claro Esto Pudo Registrarse Pues en la mitad Del 19 Y estar Creo que Ya ahora Te decía Muy recuperada Esa participación Ahora Estos mismos grupos Que lo suman Lo incorporan A sus intereses Haciéndolo Haciéndolo jugar Un papel Particular Un papel Particular Que él termina Por entender También Con los años Porque es un hombre Indígena Mestizo Pero con una carga Indígena De varios años De 20 años Casi Alrededor de 20 años Protagonizando Hechos En el occidente De México Bueno Alguien que participa Durante dos décadas Pues termina Por darse cuenta Del juego político En el que está inmerso Y al final Cuando él se percata Él quiere hacer Su propio juego Quiere construir Su propio espacio político Pero ahí es cuando Lo dejan solo En algún momento Manuel Osada No encaja Deja de encajar En el proyecto Político De estos grupos Y es cuando Queda solo O queda aislado Ya no lo protege Ya no conviene Y bueno Pues este Bueno Y después desaparece El osadismo Como movimiento Y es cuando viene Una consolidación De los grupos Oligárquicos Estos De otra manera Que ya es en el porfiriato Exactamente Ya de otra manera Que ahí es el esplendor Mario Cuéntanos un poco De estos grupos En el porfiriato Si Tu sabes Pablo Y muchos de los Radioescuchas Sabrán que Si tenemos Una época De crecimiento Económico En México Sostenido Diría No es Un crecimiento Económico De dos años Tres años Como es lo que Nos caracteriza En buena parte Del siglo XX Y en buena parte Del siglo XIX Este es un periodo De crecimiento Económico Sostenido Prolongado Y de un Nivel Alto De crecimiento Es Mano dura Cierto No lo ignoramos Pero Pero está ahí Y en buena medida De este crecimiento Económico Que distingue Ese régimen Ese periodo Del porfiriato Pues es porque Les da juego Conviene Embonan Los intereses Del centro Con los intereses Locales Y para que esto Sea efectivo Sea una realidad Debe de haber Recursos públicos Ese es un gran Acierto Si Para construir De una manera Canalizar La trayectoria Darle cause A la trayectoria Económica De este país Se requieren Recursos Recursos Públicos Y hay un gran Mérito Hay un concierto De intereses Que hace posible Que se tome Esta ruta La obra pública Durante el porfiriato A través de estos grupos Oligárquicos Y la acción Del gobierno central Pues fue fundamental Para la consolidación De cada estado ¿No? Si 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 Hay Inversión pública Pero hay La canalización De estos recursos Públicos A concesiones A través de concesiones ¿No? Hablamos de Entre las obras Más significativas Pues está El ferrocarril Yo diría El ferrocarril El puerto El puerto Y las tierras Las tierras Que es Previo al porfiriato Pero en el porfiriato Se consolida Una trayectoria Que comienza Poco antes De que comience A gobernar Porfirio Díaz En las tierras Se fincan Fuertes intereses Ahí Yo creo Que El experimento Más exitoso En materia De economía En el estado De Nayarit Tiene que ver Pablo Con la economía De plantación Esto es algo ¿Qué se producía En Nayarit Entonces? Bueno Los cultivos Más importantes Que llegaron A producirse Pues era Caña de azúcar De manera significativa Era Algodón Era Café Te hablo De los plantillos De la economía De plantación Que Con grandes haciendas Con grandes haciendas Con grandes haciendas Con una infraestructura Además administrativa Y tecnológica ¿No? Si 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 Son haciendas Que están muy bien Comunicadas Ahí es donde llega El telégrafo Llega el teléfono Son núcleos urbanos Importantes Y ya vinculadas Vía caminos Y ferrocarril Al puerto de San Blas Pues donde se iban Las mercancías Hasta Hamburgo ¿Verdad? Si 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 Ahora Debemos apuntar Una 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 Idea El ferrocarril Llega tardío Llega tardío A Nayarit Esto ¿Qué tan tarde? Pues Yo diría Tarde si pensamos Si pensamos En lo que es El sistema ferroviario Mexicano Si lo pongo Si lo ponemos Por etapa Identificamos por etapa Diría que es en la tercera etapa En la que se Hace realidad El sistema ferroviario Mexicano 1905 Es cuando Está Ya El diseño El trazo El proyecto De hacer llegar El ferrocarril A Tepic Por ejemplo Bueno Y también llegó tarde La revolución Como en muchos otros estados Como Colima Etcétera Donde hasta 1914 Digo La oligarquía Seguía dominando Las haciendas Nunca pararon El sistema económico Nunca paró Ni el sistema político Casi casi Y eso se refleja En la prensa local Así es Si revisamos La prensa local De los años De 1910 1911 Ahí no está pasando nada Y Están festejando La vida social En Tepic Se desarrolla Pues Como en las otras ciudades Alrededor de La primavera Que es cuando Hay un carnaval En la Final de año En el año nuevo Navidad Bueno Si recuperamos Esto Las noticias De la prensa local De esa época Ahí en Tepic Es alegría Es pachanga Así es Hay otras preocupaciones Menos la revolución mexicana Y están expresándose Esas ideas En esos periódicos locales Que bueno Que aquí no ha pasado nada En la revolución mexicana En ese momento Lo miran Como algo Lejano Algo Que está ocurriendo En Chihuahua Que está ocurriendo En la frontera Pero sabes que sabes Mario Porque llega la división Del noroeste Con Álvaro Obregón Comandando Con una serie De personajes Ahí Que van a ser después Muy significativos En 14 Y se les cae todo ¿No? Bueno Porque es la revolución Reforma en estos estados ¿No? Así es Y estás hablando Precisamente De un tiempo Que como que se acelera Pablo De estar Es un cambio así Tranquilo De estar La ciudad de Tepic Tranquila No hay Manifestaciones Bueno Las hay Pero no es para Estar Dándole la vuelta A la página O Incorporarse Al movimiento revolucionario No No va por ahí Esto comenzará Mucho tiempo después Con el problema Del asunto de la tierra ¿No? Del que hemos platicado Que tú has escrito Un libro Sobre el reparto agrario Ahí en el estado de Nayarit Creo que ese es el tema Fundamental De la historia regional De Nayarit Palante Palante Exactamente ¿No? Sí Bueno Y se crea el estado En 17 Bajo esas condiciones En ese O sea fue una Revolución Por decreto El estado de Nayarit ¿No? Digamos Y después Toda la por revolución Es el tema agrario Sí Sí Pero La particularidad Del tema agrario Aquí es El agrarismo Corporativo ¿No? Que es lo peor Que es cuando Se está construyendo El estado Corporativo A nivel Del país Y Hay un agrarismo Corporativo Es una pieza De un rompecabezas Que se está armando Y Nayarit Está Entrando A ese nuevo diseño Del sistema político mexicano De esa forma Bueno Y además Es una cosa estructural De la historia Particular de Nayarit Tanto el reparto agrario Como el corporativismo Que lo marca Durante todo el siglo XX ¿Estás de acuerdo? Hasta la fecha Definitivamente Sí o no Sí Estás metiendo Un tema Que también Por supuesto A mí me ha apasionado Que es Los periodos De transición Así es ¿No? Lo estás refiriendo Entre líneas Sí Hay periodos De transición O no O cuáles son Y Con quienes He platicado Que hay historiadores Y hay analistas Políticos Del estado Nayarit Brillantes Bueno Coinciden En que Hay un periodo De transición El actual Comenzó En el 2000 Y no ha concluido Entonces Nayarit Está participando En esta transición A la democracia Casi Al mismo tiempo Que está sucediendo En el país No termina Parece que Como ¿Y crees que eso pasó En la revolución? En la revolución Sí Y bueno Después en la por revolución Porque después El pleito agrario Nayarit Es impresionante ¿No? Sí 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 Bueno Es Con esta historia La historia agraria De los años De 1916 Hasta 1940 Que podemos entender Cómo se desplaza Del desplazamiento De esa oligarquía Que hablábamos Hace un momento Es el desplazamiento ¿El reparto agrario Significó La destrucción De las haciendas Sí Y de estas familias? Sí En su mayoría En su mayoría Sí Y qué pasó Con el puerto De San Blas Porque se vino Abajo Sí Se vino Abajo Mucho antes El puerto De San Blas Era importantísimo Hasta la mitad Del siglo XIX Pero Yo explico Explico El debacle De El puerto De San Blas Cuando Hay varias Cosas Que Coinciden Y una de ellas Y una de ellas Que es determinante La revolución Tecnológica Naviera Fíjate ¿No? Ajá San Blas fue importante Cuando los navíos Cuando los barcos Eran pequeños Pero una vez Que se construyeron Las grandes Moles Pues ese Pequeño Puerto No Quedó desplazado ¿Por qué? Por Acapulco Por Manzanillo Manzanillo Mazatlán Y Guaymas Es un puerto Si tienen Condiciones Naturales Para recibir Grandes Embarcaciones Mario Algo que me Preocupa De De la historia De Nayarit Es ¿Qué pasó Con los huicholes? Los huicholes Mira Yo creo que es una historia Que le debemos Que nos debemos Están marginados De la historia Regional Sí Fíjate que muy Recuperados Por antropólogos Extranjeros Más recuperados Más por el Guayule Que por la característica Histórico-social De estos grupos Aunque no dejan No dejan De estar presentes ¿Es parte de la identidad De Nayarit? Sobre todo Identidad electoral A veces Los 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 recuerdan Más en estos procesos Electorales Desgraciadamente Están en una región Marginada En la sierra En la zona Serrana Del estado de Nayarit Con Una Participación Política Yo creo En mi opinión Es menor Marginal Con una participación En la vida De los Nayaritas Muy tibia Muy esporádica Así es No están Articulados De manera Permanente Claro Y ahora Hay menos Razones Pablo Cuando había Empleo En la costa A través De ciertos Cultivos Comerciales Estas familias De huicholes O coras Y coras Bajaban En algunos meses Del año Y se incorporaban A las faenas A la pizca Al corte Del tabaco Pero ahora Hasta eso Ya Se les ha dificultado Ya no bajan En esos meses De abril Mayo Que era cuando Se cortaba El tabaco Y ahora Pues no No tienen oportunidad Claro Cómo Cómo incorporarlos A la vida Diaria Del estado De Nayarit Si no es Empleándolos O O de qué manera Salvo con sus Artesanías Que son muy bonitas También Bueno Nos dice Nuestra querida amiga Hilda de San Román Que siempre nos llama Y que siempre está presente En el programa Que fue a Nayarit Mario Buscó bibliografía Y no encontró nada Bueno Este libro Maravilloso Que se llama Historia breve De Nayarit Publicado por El Colegio de México Y el Fondo de Cultura Económica Cuyo autor Es Mario Contreras Valdés Pues les dará una idea De la historia General de Nayarit Pero bueno Hay otros autores ¿No? Jan Meyer Para el Osadismo Pedro Luna Para la Revolución Y el Porfiriato En fin Hay una producción Muy interesante Claro Este libro Es muy Este Va a ser muy popular Porque está publicado Acá en el centro ¿Verdad? Con nuestro amigo Mario Contreras Que lo presentará Próximamente en Nayarit Seguramente Si es el fin Es el propósito Mario Contreras Muchas gracias Por venir a México Sus historiadores Oye Ha sido un placer Un gusto Me ha alegrado Mucho estar aquí Muy bien Gracias Y bueno No se pierdan Dentro de dos semanas Viene la hacedora De toda esta colección De las breves historias De los estados Que es Alicia Hernández Chávez Ya la tengo confirmada Espero que Que esté aquí Para que platiquemos Rico De la historia regional De México Pues prácticamente Desde el periodo prehispánico Hasta la actualidad Maravilloso Muchas gracias Y nos encontramos Nos oímos La próxima semana Así es Esta fue una producción De Radio Ciudadana 660 AM No nos podemos despedir Sin antes dar Los nombres De los ganadores Del libro Memorias De Sebastián Lerdo De Tejada Ellos son Rogelio Jasso Armando Landa Delfino Rojas Edgar González Verónica Mendoza Gracias a todos Por sus llamadas Hay que recoger El libro En las instalaciones Del INERM El INERM Está ubicado En la calle Francisco y Madero Número 1 En San Ángel No dejen de asistir Porque les va a dar Mucho gusto A quienes laboran En el INERM Recibirles Bueno Ahora sí En el enlace Coordinación Y producción INERM Salvador Castro En la operación técnica Raimundo Fierros En la conducción Por supuesto El día de hoy Que siempre es un gusto Pablo Serrano Álvarez A nombre de todo el equipo Se despide Sandra Vásquez Invitándole a continuar En esta frecuencia Radio Ciudadana 660 AM Muy buenas tardes México y sus historiadores Sucesos y reflexiones Del pasado Hecho presente Jueves Radio Ciudadana 660 AM Instituto Mexicano De la Radio Más de 30 libros Que dan cuenta De la historia estatal O regional De México Desde prácticamente El prehispánico Hasta la actualidad El estado de Nayarit Se creó en el siglo XIX ¿No Mario? Formalmente fue en 1917 Con la constitución De 1910 Del constituyente De ese año Pero Es Qué bueno que lo mencionas Pablo Porque eso es precisamente Una de las historias Más densas Que yo he advertido En En las investigaciones que yo he realizado Sobre el estado de Nayarit Y es una historia densa Porque bueno Encierra una serie de conflictos Con otros grupos políticos Que se dieron durante todo el siglo XIX Es una Creo que está abordado aquí En este libro Es un aspecto que yo no podía Dejar de lado Porque me parece importante Lo he considerado que es importante Sin embargo Creo que ese es uno de los aspectos Que merecen más atención Claro ¿Cómo se fue desarrollando eso? Esas tensiones Durante décadas Entre un grupo político Que estaba localizado En la ciudad de Tepic Que tenía sus conexiones Sus intereses Con el puerto de San Blas Pero que Entre San Blas Y en Tepic Había un camino Que recorría Y llegaba Hasta la ciudad de Guadalajara Y Hasta la ciudad de México Bueno No solamente los tepiqueños Tuvieron intereses en San Blas Sino como tú sabes bien Conoces bien esta historia Los zapatíos Los hombres del comercio Y de los negocios De la ciudad de Guadalajara Tenían intereses fuertes En San Blas ¿Cómo articular una historia regional? Sobre todo en el occidente Porque bueno Lo que yo conozco Más es Colima Estos dos Como satélites De Guadalajara Durante Finales de la colonia Prácticamente Siglo XVIII Siglo XVIII En estas Familias El centro Como bien lo señalas Que es la ciudad de México El poder político Que está sentado En la ciudad de México Mete su cuchara Claro Porque le interesa Y le interesa En precisos momentos Cuando le favorece Cuando debe de activar O debe de instrumentar Algunas decisiones Para ver favorecido El poder central Yo identifico Un momento clave O varios momentos claves Yo creo que El año De 1846 Y 1848 Ahora si agarrando Más el ángulo De la historia 1846 1848 es un momento clave Determina cosas De la historia social Y política De el estado De Nayarit Pero también 1867 Cuando la mano De Benito Juárez Se hace sentir En la ciudad de Tepic O en la ciudad De Guadalajara En aquel entonces Era como un territorio Ahí Cuyo centro Era Tepic ¿No? Sí Era Cantón ¿Te acuerdas? Que estaba la división Política Así En el estado De Jalisco Y era el séptimo Cantón Que comenzó En 1824 Hay una división Política Administrativa Es el Lo que hoy Es el estado De Nayarit Era el séptimo Cantón De Jalisco Era importante Ahí como un espacio Medio olvidadón Digamos ¿No? En esa época Y recordado Si era recordado Era recordado Por San Blas Por San Blas Porque el comercio Por el comercio Era por ahí Por donde Entraba Salía La mayor parte De los productos Que llegaban También a La ciudad de Guadalajara Viene de más atrás Esto tiene hilo Que Pues Alcanza Las reformas Borbónicas La Guerra de Independencia En fin Son Momentos Que van En los cuales Se va Reflejando La importancia Del puerto De San Blas Así es Radio Ciudadana Presenta México y sus historiadores Episodios y personajes De nuestra historia En voz de sus investigadores Conducen Elsa Aguilar Casas Y Pablo Serrano Álvarez Muy buenas tardes Les saluda Sandra Vázquez A nombre del equipo De producción De México Y sus historiadores Un espacio abierto Para el saber histórico Y la participación De usted Que nos escucha También saludamos A quienes nos siguen A través de Radio México Internacional En www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx La estación virtual Del Instituto Mexicano De la Radio Es un gran gusto Saludar al conductor De este espacio Pablo Serrano Álvarez Pablo buenas tardes Hola Sandra Buenas tardes Amigas y amigos Radioescuchas Pues aquí estamos En una emisión Más de México Y sus historiadores México es muchos méxicos Y hoy sabremos Un poco más De la historia Del estado de Nayarit Enclavado en el occidente De la República Mexicana De la pluma De Mario Contreras Valdés Quien había incursionado En la historia De la revolución mexicana En su estado natal Ahora nos presenta Una historia más amplia Del siglo XX Se sabe por ejemplo Que Nayarit Junto con Colima Y Jalisco Fueron regiones Revolucionadas Tardíamente Después del maderismo Y el huertismo El mismo Mario Contreras Se refiere a la visita Previa de José María Pino Suárez Durante el breve periodo De gobierno De Francisco y Madero Pero la revolución Llegó del norte Con tropas De Álvaro Obregón En 1914 Antes de iniciar La charla Sobre la breve Historia de Nayarit Déjenme decirles Quien es nuestro invitado Mario Contreras Valdés Es doctor en historia Por la facultad De filosofía y letras De la UNAM Miembro del sistema Nacional de investigadores Y profesor De tiempo completo En la facultad De economía De la UNAM Área de historia económica Es autor de libros Como Reparto de tierras En Nayarit Un proceso de ruptura Y continuidad 1916-1940 Y breve historia De Nayarit Del cual conversaremos El día de hoy Además ha coordinado Los libros Historiografía regional Del siglo XX De México En el siglo XX Un catálogo comentado Del fondo Carlos Basave Poder político Y poder privado Gobiernos, empresarios Y empresas 1880-1980 Actividades y espacios E instituciones económicas Durante la revolución mexicana Y formación empresarial Fomento industrial Y compañías agrícolas En el México Del siglo XIX Antes de comenzar Le recordamos Que puede participar En este espacio A través de sus llamadas Telefónicas Expresando algún comentario O bien A través de una pregunta A los teléfonos 5604-8229 5604-7926 O bien 01800-670-1680 Si es que nos sigue En cualquiera De los estados De la República Mexicana Recuerde que Como cada semana Tenemos obsequios En esta ocasión Se trata de Cinco ejemplares Del libro Memorias De Sebastián Lerdo De Tejada Que edita El INERM Así que llame Pruebe suerte Y quédese aquí En este espacio Adelante Pablo Bueno Hoy es una alegría También contar Con la presencia De Mario Contreras Buenas tardes Buenas tardes Pablo Que además Quiero decirles Fue pionero De México Y sus historiadores Hace ocho años Porque él hacía También un segmento Sobre problemas actuales Sí Sí Se llamaba Cuando trabajaba En el INERP Que era investigador Del instituto Entonces pues nos da Mucha alegría Reencontrarlo Ahora con esta Nueva publicación Que es La historia breve De Nayarit Que forma parte De una colección De 19 ¿Cómo articular Una región Que depende De un centro Político Comercial Cultural Como Guadalajara Que era un polo Este pues muy importante Desde la colonia No sé cómo habrá sido En el prehispánico Que también lo abordas En el libro Este Porque si articular Toda esa red De relaciones sociales Pues debe de ser Muy difícil Para el historiador Sí Tiene que Bueno Estoy de acuerdo contigo Creo que tiene que ser Desde varios aspectos Desde varios ángulos Abordarlo Porque No es uno Son varios O son varios planos Mira Yo Ahora tengo Claro lo siguiente La historia fiscal Dígate La historia fiscal La hacienda pública Creo que nos puede arrojar Datos Y sorpresas Que 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 Ahora no las tenemos Muy Aclaradas Muy bien definidas Hemos Conocido De esto De 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 estos Conflictos Y de estas relaciones De esta red Que es una red Densa Es una red Social Política Familiar Que todos sabemos Así se Desarrollaban las cosas Que no se queda Ni en Tepic Ni en Guadalajara Tarde o que temprano Estas Estas redes Estas familias Desbordan ese territorio Ese espacio Y llegan a la ciudad de México Llegan a Europa Llegan a Estados Unidos Llegan a Sonora Es una red De relaciones Muy interesante Desde la cual Podemos conocer Aspectos interesantes Del siglo XIX Pero Eso es Así Si lo consideramos Desde Un punto de vista Endógeno Un punto de vista De adentro Del corazón De estas familias Que Yo he identificado Son una docena De familias Ricas y poderosas De Tepic Que Que hacían Posible Que esta red Se activara Pero